Vamos a pedirle al jurado que se acomode en la tarima El jurado en la tarima Y que el quiero Y ahora si lo preparamos Que viene la gran final, que viene la gran final señoras y señores Ahí se acerca haciendo el escenario Y voy a presentar la final La gran final de la noche Y la voy a presentar de esta manera Y ahora si Y ahora si Ladies on Shantema Seca el momento Que es presentable La batalla final De la Red Bull 51 Argentina Señoras y señores Sabremos quién es el ganador El distante Tres entradas cada uno Están insegurando La gran final de la noche Señoras y señores Johnny Breaker Versus La gran final Aquí En vivo En directo Gran batalla Desecha cada uno Para definir Lo que será El ganador De la Red Bull 51 Van a hacer gira Voy a hacer gira Ando Y ahora Y ahora Y ahora Aquí la veo Que está terminando Y ahora Cuidado 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 La verdad Y ahora Cuidado ¡Aquí está cada uno! ¡Que estamos preparados! ¡Auncrilín! 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 ¡Auncrilín!